Cuando seguimos compartiendo KGB aquí en Encuatro, ¡Feliz turismo para todo el mundo! ¡Arriba! ¡Vamos! A ver si canta conmigo él, ¿y cómo dice él? Dale, dale color, dale, dale color, dale color a la vida para sentirte mejor. Dale, dale color, dale, dale color, cuando tengo que perder, tienes que darle color, si tu novio te ha dejado o la placa se voló, al ojo va mi consejo, tienes que darle color, te quedaron tres materias, no te quemes la cabeza, no hay mal que por bien no venga, dale color. La vida te da y te quita, alguien dijo por ahí, para todo está y revancha tarda, pero hoy es al fin, la vida te da y te quita, alguien dijo por ahí, para todo está y revancha tarda, pero hoy es al fin, dale, dale color, dale, dale color, dale color a la vida para sentirte mejor. Dale, dale color, dale, dale color, cuando tengo que perder, tienes que darle color. Y esto es sangre, la de la KGB, y dale color, che. Tumba, 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 tumba. A ver, nos vamos a ver, vámonos. Dale, dale color, dale, dale color, dale color a la vida para sentirte mejor. Dale, dale color, dale, dale color, cuando tengo que perder, tienes que darle color. Si tu cuadro ya has perdido, no te calientes por eso, tómate alguna cosita, lo demás es puro cuento. O si te cayó tu suegra, se vino sin avisar, dibujale una sonrisa, date color y se va. La vida te da y te quita, alguien dijo por ahí, para todos está y revancha tarda, pero hoy es al fin. La vida te da y te quita, alguien dijo por ahí, para todos está y revancha tarda, pero hoy es al fin. Dale, dale color, dale, dale color, dale color a la vida para sentirte mejor. Dale, dale color, dale, dale color, cuando tengo que perder, tienes que darle color. Dale, dale color, dale, dale color, dale color a la vida para sentirte mejor. Dale, dale color, dale, dale color, cuando tengo que perder, tienes que darle color. Y un cariño enorme a mi hija, dale, dale. Dale, 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 dale Gracias por ver el video.